Para salir de aquí hay que tocar los huesos. Para salir de aquí hay que tocar los huesos. Para salir de aquí hay que tocar los huesos. Para salir de aquí hay que tocar los huesos. Para salir de aquí hay que tocar los huesos. Para salir de aquí hay que tocar los huesos. Para salir de aquí hay que tocar los huesos.